¿Serías capaz de cruzar el Atlántico de un continente a otro por ver a quienes más amas en tiempos de pandemia? Esa es la gran hazaña que realizó el argentino Juan Manuel Ballestero. Mientras gran parte del mundo se encontraba confinada en sus casas, él lo hizo dentro de su velero, el cual se convirtió en su hogar durante los 85 días que duró su larga travesía. Sin muchas opciones por el coronavirus, este hombre no lo pensó dos veces y decidió cruzar el Atlántico desde Portugal, en su propia embarcación, para reencontrarse con sus padres en Mar del Plata, Argentina. Juan Manuel planificó su viaje en 24 horas y un pequeño barco de 8.8 metros fue su medio de transporte. La travesía no fue fácil. Y bueno, te das cuenta acá afuera que 8 metros de eslora, son 8 metros de eslora y los barquitos de plástico son para jugar en el Mediterráneo. Acá en el hemisferio sur se rompe todo. Ahí se me voló, ahí es una entrada de agua por estribor que cuando dorso me entra agua hasta por el ombligo, se me acabó el cemento, me tendría que haber traído la cuchara y el balde. Ya con ganas de llegar, día 48 de travesía, mucho viento en contra, muchas capeadas, tengo golpe en las costillas, estoy todo recabado a palo. Porque el barquito se mueve como una coctelera, cuando tenés que capear y no hay viento y el mar está de fondo, es mortal. Estoy yendo a comprar combustible en el Rio de Janeiro, una de las zonas más infectadas. Y bueno, queremos que no me peguen el vino. Hay que completar la misión ahora. Aguanta Marino. Al llegar a tierra firme, Ballestero cumplió una estricta cuarentena en el puerto. Fue sometido a un test de coronavirus, el cual dio negativo, y finalmente pudo reencontrarse con su familia. Y bueno, la misión cumplida, la misión cumplida, lo logré, lo logré, lo logré. Mucha felicidad. He logrado, he logrado por lo que estuve luchando los últimos tres meses. Se resumía todo a esto, ¿no? A estar con la familia, por eso vine. Llegué para el Día del Padre, o sea que la verdad, mejor imposible. Sí, salió bien, salió bien y no lo tenía pensado. La verdad que no había caído en esto. El Día del Padre me di cuenta cuando venía, digo, el Día del Padre. Así que bueno, le metí, eso significó que vine navegando fuerte y duro, digamos. Sabíamos que iba a llegar, de eso no teníamos duda. La incertidumbre de tantos días, 54 días sin novedades, es lo que a uno a veces lo tiene mal, ¿no? Pero bueno. El velero hizo escala primero en la ciudad brasileña de Vitoria y luego en la Paloma Uruguay. Tras el largo viaje, esta embarcación descansa en espera de la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!